Un saludo cordial a todos los televidentes de TV Suesca, bienvenidos una vez más a su programa Memorias de Nuestra Identidad. Le recordamos a todas las personas que este programa se encarga de buscar, de escudriñar y obviamente encontrar la verdadera historia de nuestro municipio con aquellos personajes que de una u otra manera tratan de recordar y hacernos vivir aquellos momentos de esa Suesca que ha quedado un poco en el pasado. Hoy me encuentro con un personaje y precisamente quiero que él se presente, quiero que él comience a hablarle un poco a los televidentes. Muy buenas tardes, bienvenido a las pantallas de Noticias Suesca y cuéntenos un poco su nombre, recuérdenos su nombre y en qué año nació. Bueno, muy buenas tardes para ustedes. Yo me llamo Francisco Uribe, soy Chocontuno, nací en el año 43 y de ahí para acá se puede decir comencé mi vida pública. Mis padres abuelitos, que fue con quien me crié, me recogieron y de ahí para acá cambiamos de nuestro pueblo y nos venimos para Suesca. Aquí en Suesca entonces ya había una familia Rodríguez y nos dieron una casita para vivir aquí en una parte donde se llama Luis Zambrano. Ahí fueron nuestras primeras ubicaciones cuando nos venimos de nuestro pueblo. Yo me trajeron muy pequeño, de la edad tal vez de aproximadamente siete años tendría. En ese tiempo como no había tanta moda, tantos estilos, tantas cosas como las que hay hoy, entonces yo cuando me trajeron de mi pueblo, mis padres me enseñaron a ganarme la vida con el suelo de mi frente. Entonces yo llegamos en un tal señor, Pedro Torres, que ya cuando duramos ahí en Delfino Arturo Rodríguez, nos fuimos para donde él nos dio finca para cuidar una casita que se llama Buenavista. Nos fuimos con mis abuelitos para allá y mi primer trabajo de mi vida fue cuidar ovejas. En ese tiempo no había, tuvo esta vereda como está de colmada de viviendas hoy. En ese tiempo aproximadamente creo, bien contados, mal contados, mal vividos, creo que aproximadamente habían cuatro viviendas. Cuando ya están todos, juzgados y oriandesas, no nos queda sino el recordatorio de lo que eran. ¿Puedes tomar un vasito de agua ahí? Ahí está el vasito de agua. No, vamos hablando. Tranquilo, bueno. Y comenzó a cuidar, ya nos estaba contando, ¿no? Había poca vivienda. Pocas viviendas. Unas cuatro o cinco viviendas se ven en la vereda de Tenería. Cuando ya están juzgados de Dios, ya todos ellos, las casas, los rincones, los castillos, todas esas familias antiguas ya se fueron. Ya de aquí, de esos castillos, rincones, no hay sino el recordatorio, ya nada de eso. Bueno, ya ese era mi primer destino, cuidar ovejas, esto era puro, monte, matorrales y ovejas. Y a mí me tocó cuidar 120 ovejas, sin atargates, entre el barro, en los charcos, atajar ovejas, porque era que había esta finca de Tenería y la de Endorrueda de Rodríguez eran dos manadas de ovejas casi iguales. Y habíamos dos cuidanderos, unos de allá y el otro de aquí. Y no hacíamos sino para cuidarlas, era de que no se fueran a revolver las ovejas de las unas a las otras. Sí, señor. Y ese era mi oficio. Bueno, ya pasó eso, seguí, ya fui creciendo, fui volviéndome más hombre. Entonces ya, como aquí el trabajo que había no había flores, no había nada, no había agricultura. Agricultura y las minas. Entonces ya, de un primo que ya también está juzgado, fue el que tuvo minas aquí, entonces me metí a la mina por ahí de los 10 años, creo, a tirar carretilla con un lazo. ¿Cómo era eso? Con un lazo se remolcaba una carretilla dentro del sobacabón de las minas, por dentro. Eso era remolcar para que cuando los que carretillaban el carbón, entonces muy pesado, tocaba ayudarlos a subir con un lazo a la espalda. Sí, señor. Para remolcar, lo llamaba remolcar. Bueno, ahí ya trabajé con él un poco de tiempo. Él, en ese tiempo, cuando, de vez en cuando, cuando él le sobraba plata, me hacía 20 centavos semanal. Cuando me los daba, cuando no me daba nada, 20 centavos. Pero yo con 20 centavos me ganaba, quien dice hoy día, 200 o 20 mil pesos hoy día, porque con 20 centavos yo me volvía loco. Sí, en ese tiempo se vendían unos bananos, que era lo que se vendía en Suezca y en toda parte. Entonces, en las tiendas a uno llegaba, las tienderas le vendían un centavo de bananos. Eso era en un frasco grande, metían la mano y lo que cogiera la manotada. O sea, eso era un centavo de bananos. O panela. Nuestra escuela fue panela. Había una vaina que se llamaba cuartilladora. Con una balanza se agachaba para abajo y se partía la panela. Y eso nos vendían, un centavo de panela. Eso era un orgullo. Un orgullo eso tener una subescuela para eso. De resto no había como hoy que tienen que darles, che, si no les dan los 200, 500 no pueden ir al colegio o a la escuela. Bueno, así me fui. Un momentico, mientras va tomando agüita Don Francisco, se dice que en la escuela, ¿no? ¿Cómo era esa época de la escuela, Don Francisco? Recuerda un poquito esa historia. Eso de la escuela, mi escuela, mis primeros estudios, fueron aquí en la misma vereda, allá arriba en el alto, donde los señores rojas, está todavía el recordatorio de la casa, que fue nuestra escuela donde los primeros discípulos estudiamos. En primaria. Sí, señor. Esa fue nuestra primera escuela. ¿Recuerda con quiénes estudiaba los nombres? No, ¿de las profesoras? No, de los alumnos. Ah, muchísimos ya. Algunos también ya están muertos, como Orlando Rincón, como Rogelio Rincón, que se llamaba Rogelio el Chino, Rogelio el Papá. Sí, señor. Alfredo Aldana, Marcos Aldana, que hoy es Don Marcos Aldana, yo creo que usted lo distingue. Sí, señor. Con ellos estudiamos. Y muchos más, muchos más alumnos, que algunos viven algo otro día, juventud decente, que se hacía, era decente, había cultura, había todo, y lo enseñaban a uno. Lo enseñaban a uno, porque los profesoros eran un poquito bravos y no había tanta cosa de delicadeza como laio. Si no hacía las tareas bien, si algo se sobrepasaba a uno, lo mandaban llevar a uno balas de rosa. Exacto. Para eso, y eso, los asientos eran unas bancas largas, que en Suezca todavía las había, donde cabíamos doce o nueve chinos. Hay bancas, y ahí traían esas bancas, traían un cajón, donde uno metía su cuaderno, allá debajo. Cometía uno sus faltas, no hacía sus tareas, o sea, siempre se pelea uno en cualquier parte, se pelea uno con los alumnos, decía la maestra, ay, que tenemos un cursito, no es que busquen una varita de rosa la traen mañana para la tarea. Ya los que no sabían, los que sabían, no la llevaban. Y los que decían, se van a ganar, un premio. Si la traen, se gana un premio que vamos a ver, no sé qué. Los chinos lleven su vara. Le ponían una de las manos sobre la banca, dos, tres varazos. Las orejas. Aquí iban a arrancarnos las orejas, y había respeto, no había tal de tantas quejas, y así aprendía uno. Le tenía unos respeto al profe, como profesoras, que no había tal profesor. y se educó. Yo tuve, en la escuela, aproximadamente, creo que yo, después ya mi madre, llegó a casarse con el que me crió, con mi padrastro. Sí, señor. Entonces ya, él, me llegó a, a esto, a darle, que en ese tiempo, un cuaderno, que no había tal de 50 libros, ni nada, y un cuaderno, hasta que escribía uno por la pasta. Y ahí, duré como tres años, y un año, o año y medio de escuela. Sí, señor. Porque él, le pedían por un lápiz o algo, eso era, casquale a mi mami, y, y grosero, fue grosero, el viejito fue, de muy mal genio en su, en su vida. Sí, señor. Me casca, no me daba, tiene que trabajar, me llevó, me sacaba de la escuela. Al otro año, otro, otros tres o cuatro meses, y así, duraría, pues año y medio, y de ahí, alcancé el tercero de primaria. Tercero de primaria. Aprendí a, a rasguñar mi nombre, y así fui como, siguiendo mi, mi vida pública. Bueno, la mina, la mina, déjale para la mina, entonces ya, allá en de Chava Rodríguez, mis primeros tiempos, después de la cuidada, allá fui a, a ser huellero de las minas. Sí, señor. Se sacaba en verticales, ya con una yunta de huellas, a sacar caneca. Déjale, no había arruanas, no había nada, llueva, todo, un costal, de fique que había, ahí por la espalda, huellando. Entonces ya, ahí ya se subió la, se principió a conocer la plata. Ya, ya me hacían siete pesos, con el dominical, siete pesos. Imagínense, con siete pesos, eso uno, hacía un mercado en ese tiempo, para un hogar de, de diez hijos, con un peso. ¿Con un peso? Con un peso. Pero no había bultos. ¿Qué, que, digamos, quién eran los dueños, o qué minas había acá en, 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 en el pueblo de Suezca había una, hay unos tales Rubines que eran, por la redita donde es Cacicasco, para allá. Eso era, es otra empresa. Aquí no había sino, Abelardo Cortés, Chavar Rodríguez, y San Vicente. Pero San Vicente era con mucha, con mucha indigencia para poderse meter en una empresa, que era de gringos. Exactamente, se le iba a preguntar que por qué, tanto tiene diferencia. Sí, eso era de gringos, y eso era, don Agustín Gómez, que era el capataz, tenía que ser mucho para darle un trabajo a uno, porque eso era categoría. Allá para trabajar, eso era el resto de, de los más pobres mineros, era donde Chavar Rodríguez, o donde, o donde Don Abelardo Cortés, o donde Don González. Era donde ya las minas menos, y le daban unos trabajos ahí, porque San Vicente era con, con más categoría, allá era con polvo, mucho más, esa empresa fue potente, y movió, como 140 obreros allá, cuando fueron, que el patrón de esas minas, se llamó, yo lo tuve, lo conocí, y era buena persona, Martán, él fue el que movió esas minas, y después de eso ya, él cuando se fue para Bélgica, entonces dejó a Odovahín, el que terminó con las minas, otros 20 o 30 años, que fue el que ya terminó con las minas de San Vicente, el doctor Odovahín, y así ya, fui hombreándome, ya fui hombreándome, me fui creciendo, me fui, bueno ya, llegué a los 10 años, 12 años, me fui para Bogotá, por allá, a trabajar con un señor de Santa Rosa, que tenía el posito de carbón, a repartir carbón, por allá me fui, bueno, así ya, me fui, esto, mi padre Arso me crió al mero leño, leño, esto, porque él me pegó mucho, ya llegó las cosas, me fui para Bogotá, por allá duró un poco de tiempo, por allá, en la juventud, bueno, ya por allá hizo los 11, 12 años, como decía mi compadre, alquimí de esa alma bendita, ya me principié a enamorar, sí, ahí como a los, creo, bueno, no se cuenta uno, a los 13 o 14 años, sí señor, llegué a, a enamorarme, me conseguí, mi novia, jóvenes, pero como, como buen reconstituyente, hubo uno, tal vez no había, la chicha le daba a uno, energías o algo, no como ahora, ¿lo fortalecía? sí, eso se fortalecía a uno, pues me llegué a trompecer, allá, sí, me trompecé, bueno, allá me trompecé, ahí mismo, cuando beso, carambas, pum, la china ya, ¿qué voy a hacer? me embarazó, claro, un chino, no sé qué, y era de la plaza, trabajaban en el 7 de agosto, de una plaza, gente brava, eso, iba apenas eso, cogí mi camino, me vine, la dejó con el niño, la dejé allá con el, con el, con el surroncito, y me vine para Suezca, sí señor, ya vine para aquí, eso, me llegué, por ahí, hay unos andarieguitos, yo no sé, como de buenas, me traté así con otra, como de buenas dice, con otra mujer, sí señor, bueno, ya por ahí, como a los 17 años, creo, sí señor, eso yo no sé, tenía una energía, no, como no fumaba mucho, ni tomaba mucha cerveza, también, mis traspiezos, ay Dios, mis traspiezos, también, pues run, eso era, como, como de buenas, yo no sé, era tiro fijo, sí, como, no le falla, no era como ahora, que es con pastas y vainas, también tuve mis dos langunitos, no yo, sino los hice tener, hice tener, sí señor, se me murió el primero, que se me llamó Pachito, igual era mi nombre, se llamaba Francisco, le iba así de dosis, y se murió de los diez, meses, se murió, sí señor, bueno, hubo el otro, el otro, pum, por ahí está, también sufriendo el chino, bueno, como yo había criado, a mi santa esposa, sí señor, la criamos nosotros, como mamá, y ella ya se ha puesto, bonita la chinita, bonita y todo, y yo no sé, casa, o uno para, donde son las cosas, así puede ser un andariego y todo, sí, y ya se, llegó a formar un cuerpo, tenía un cuerpo lindo, caramba, me recuerda mucho, sí señor, tranquilo, tranquilo, me recuerda mucho, tranquilo, tranquilo, tranquilo don Francisco, eso es lo importante, tener la posibilidad de recordar, tener la posibilidad de, 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 tener, mis años no me los he pasado solos, exactamente, entonces lo importante, y lo que queremos con ese, con ese programa es eso, no, ambas, me llegó, a entrarme el amor, amor, amor puro, amor puro, yo ya tenía, de entre los 18 años, sí señor, mi linda esposa, no completaba los 12, bueno, ¿qué es la casualidad que, que las cosas, uno, son efectivas, y lo mucho que he sufrido yo, harto, harto, pero mi Dios me da vida, para vivir, sí señor, me entré el amor, me entré el amor, y dije, si no es aquí, en lo que cree, no me casaré, seguiré, mi vida pública, ver hasta donde paro, me entré el amor, y por rondo, me fui, a su esca, como era, tan pequeñita, sí, sí, tan bajita el cuerpo, y le dije, a mi padre Medina, que, eso es con cura Medina, que, él, luego, lo estudió, con un padre, un padre, Jaime Delgado, que era el de mi pueblo, de Chuconta, sí señor, y de Yelda, ya se graduó de cura, y tuvo aquí en Suez, que, bueno, me fui con mi padrino, que fue de matrimonio, mis suegros, y le fuimos, le contamos el caso, que tal, que no sé qué, entonces dijo, no, cuántos años tiene, tantos, y ella, tantos, no, 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 en ese tiempo, como casaban, al hombre de 19, y a la mujer de 18, sí señor, ahí estaba la, detrás de la, esto tenía, ¿cómo llamaban? una nota, que tenían para, los matrimonios, y uno llegaba, ahí leía, bueno, tal, ahí, ahí estaba, no, entonces, ahí el padre, no, no se pueden casar, no sé qué, listo, a lo que ella tenga, los 18, con gusto, venga y los caso, pero tanto el amor, tanto las cosas, yo le seguí purificando, hasta la vida, mucho, mucho, y con mi padrino, que fue mi padrino, matrimonio, como trabajamos en la mina, los lunes, eche para todas las parroquias, dele para aquí, dele para allí, dele para Chocontá, para Villapinzón, para esto, que allá se me casaba, bueno, dele, dele, dele para Abelabi, no, todo cura, que llegaba, me decía, que llevaras, traigo la despensa, ya traigo la despensa, yo lo caso aquí, ¿por qué no lo casan allá? no sé padre, traigo la despensa, yo lo caso aquí, pero como yo sabía, el por qué era, iba y charlábamos, y yo no volvía, el otro lunes, para otro cura, dele, dele, andé a todo el municipio, de Huesca, de Huesca, ¿no? como nosotros, estamos allá en la peña, allá en la carques, sí señor, ella venía de yo, nosotros allá, lavaban la ropa en el río con mi madre, no, todavía íbamos entrevistándome, y todo, roben ese, bueno, ya no se pudo, no se pudo hacer más, apenas el día, el martes, tomábamos el guarapito, con mi padrino, y a dialogar, a hacer las plazas, a ver cómo era, que pensábamos, ya no se puede hacer nada, ya, sea huevón, pues, llévela, llévela a vivir, ya no, no quiero, alma bendita, ya no quiero, no quiero dejarla burlada, ni nada, si yo, me la retiro, la acredito, me caso, pero no la voy a dejar con hijos, no, 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 yo me caso, entonces, ¿qué hacemos? Planeé, 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 tanto planeamos, dijo, el negro, o el que dicen que el diablo, o los pensamientos, si algo se nos vino, dijo, ¿sabe cuál es? dijo, ¿cuál? dijo, pues, huevón, vaya, dígale al cura, que ella ya está preñada, que ya la tiene preñada, que si no los casa, ya usted sabe, usted va a vivir con ella, tome, cerveza, una botella de aguardiente, y todo, tocaba, ya decirle al cura, entramos, el padre, bravo, padre, ¿cómo les va? ¿otra vez usted aquí? sí, padre, aquí, pero con aguardiente, yo no, yo como, he sido como, como no bobo, sino, medio medio, soy chocontuno, y no se me timbla nada, para hablar, pa, señor, ¿qué te ves padre? yo no, ¿qué quieren? no padre, que vengo, que me case, que ya se le dijo que no, de bueno padre, eso ya son cosas suyas, vengo con la realidad, con la verdad, y a contarles lo que los casos, nosotros nos cogimos amor y todo, y resulta que ella joven, y yo joven, ella te embarazada, ay, ese curita, se paró el acento, y casi me quita este oído, así me lo quita, y a mi chinita, pero ya, mi santa esposita, bien tocada, dije, sumerce mi hija, todo lo que el cura le pregunte, diga que sí, que sí, que sí, que sí, cada uno, dos aguardientes, y ella, como no tomaba, ella, que sí, que sí, y lo que le pregunte, diga que sí, bueno, listo, ahí mismo, ya nos orejo toda la vaina, entonces dijo, bueno, bravito, curitito, el padre dijo, bueno, dado caso, voy a ir a, mandarle a monseñor, al arzobispo, y se va a tirar, si él acepta, dar el permiso, para las coclamas, vivan como animales, como no sé qué, los casos, bueno padre, eso, qué maravilloso, pues nos casamos, ese domingo, llegué el lunes, al trabajo, ya con mi padrino, y todo, listos, el domingo, por la mañana, que en la misa de siete, qué juicio, salió mi mamá, llámeme temprano, porque me voy para misa, dijo, mijo, y a misa, hasta en la de siete, si lo me sé, no va en la de nueve, mucho menos la de siete, no tengo que ir a misa, ahí mismo, levánteme temprano, porque eso sí, a las seis y media, tenía que estar, en el pueblo, que allá tocan, para las siete, llegué allá, y me hice en las primeras bancas, toda su vez que tenía el púlpito, conoció el púlpito o no, no, no señor, había púlpito, donde el padre subía allá, a dar el sermón, ahí era debajo de las escaleras, yo me hice puro de abajo, para que no ahí, se me taparan los oídos, y no oyera, ahí mismo, ah, principio a publicar, y yo, bien, eso sí me venía viendo los oídos, para que no me quede la cera, cuando me pegó la primer pedrada, ah, contento yo, mi matrimonio valió 15 pesos, sí, sí, a cinco pesos, era cada coclama, eran tres, mi primer pedrada, listos, más contento, mi padrino, todo, bueno, listos, ya, con mi viejita, nos casamos ella, tal vez como de los, 12 años, no alcanzo a completar los 13, cuando yo me casé, y yo 19, listos, nos casamos, una chinita, lo único que sabía era grabar ropa, porque, poco de hogar, ni el uno ni el otro, sí, pero yo sí, como ya había sufrido mucho, nos casamos, recomenzamos nuestra vida, a vivir, tal, 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 ya vino mi primer niña, a los, creo que ella ha venido a los 14 años, la niña vino, y la puso uvita, un belín, también, no, en ese tiempo de esa enfermedad que se llamaba la acidosis, sí, señor, casi, casi nadie se salvaba de eso, dele, dele, para los médicos, para esto, no, no, no pude salvar a mi hija, se me fue de 11 meses, mi primer niña, bueno, de Dios estaba, ya ella lleva, 50 y, 60 y, 68 años, va de muerte, listo, seguimos con mi viejita, en las buenas, en las malas, en las, todo lo que mi Dios me ha dado en la vida, llegamos a esto, hicimos nuestro, nuestros, grandes matrimonios, sí, señor, me acompañó, 57 años, bastante tiempo, hicimos el matrimonio, se me fue de 67, duro, duro, sí, señor, bueno, y su merced, toda la vida trabajó en minas, la mayoría, toda, mi trabajo fue ese, las de escultura, sembrar, que mi padre me enseñaron a coger una raga, con sembrar, mis animales, todo, y en la mina, de ahí formé mis hijos, no bachilleros, pero mi Dios me socorrió a mis hijos, me socorrió 11 en mi matrimonio, y cuatro que tuve por fuera, eso fue, eso fue, ahí tranqué, mi juventud, mis años, y voy para 76, voy a cumplir ahorita el 10 de marzo, y así con eso, con mi viejita, me socorrió mis 11 hijos, seis mujeres y cinco hombres, pero una familia linda, que no la puede tener nadie, sí, eso sí es verdad, muy linda, mis hijitos, que hice ellos, pendientes hasta la tumba, hasta la tumba, ya hicimos así, entonces ya, llegó a mi padrazo, a fracasar el primer fracaso de la mina, donde Chava Rodríguez, le cayó un barranco, y le partió una pierna, quedaron mis hermanos, cinco hermanos quedaron pequeños, de los siete, hasta los tres quedaron así, esa familia, yo ya he casado, yo ya he casado, pero yo en ese tiempo, ya, entre la mina, entre el barro, amangado aquí, carretillando y arremangado, y entre el agua, todo el santo día, con botas, pero entre el agua, sí señor, pero yo fui, me gané la vida, me gustó el trabajo, y ellos me ganaban 200 pesos, en ese tiempo, eso era 200, hoy en la representación, de la plata, Tandes Guadalobá, aproximadamente, más que menos, que ya, el centavo viene valiendo, lo que valen los 100 pesos, entonces con los 200 pesos, era como ganarse uno de 200 mil, yo hacía mercado para mi hogar, y mercado para mi mamá, yo le daba a mi mamá, su peso, y nosotros comíamos con un peso, con 70 o 80 centavos, todavía sin hijos, así sembrábamos, eso había comidita para el año, fue allá, desde, marzo, ya al principio, había comida, entonces ya, era muy poco lo que, lo que tenía que, lo que tenía que gastar, exactamente, el tren, en esa época, pasaba el tren, ¿cómo era el tren, cómo era la vivencia del tren? cuando uno viajaba en el tren, para ir a pasear a Villapinzón, en el tren, no me acuerdo si era un centavo, dos centavos, que valía el tiquete en Santa Rosa, uno lo que en Santa Rosa, todos los estaciones que había, desde Bogotá, hasta Uitama, que iba el tren, bueno, entonces esos intermedios, en la estación, como un centavo, eso sí, no me acuerdo bien, cuánto valía el tiquete, pero uno viajaba de, lo cogía en Santa Rosa a Villapinzón, o a veces a Chocontá, y era el tren de nueve, que subía, y bajaba otra vez a las doce, en el tren, con un centavo, ¿y había, viajaba harta gente en el tren? para las romerías, a Chiquinquirá, eso para las romerías, eso era, hasta en los vagones, de descargar eso, cargaba a la gente, eso era, Chiquinquirá tuvo mucho, y después cuando, el tren, formaron el alto cerro, que había por la línea, aquí por encima, es el Cacive, sí señor, que apenas se ve ahí, como un puente, porque eso ya la línea, la robaron toda, pasaba así, por arriba, salir para allá, por el lado del crucero, ya pasaba la línea, eso para romerías, en el tren, y para esto en el tren, pero ese era uno, tranquilo ahí en el tren, eso no había tal de, de buses, ni carros, ni nada, ¿solo tren? el carro de nosotros, del mercado, era el de cuatro patas, sí, de todo mundo, este era el camino, aquí, esto que sube, era el camino peatonal, de Chucontá, a Nemocón, los cargueros, con güeyes, por aquí, por encima, bajaba, aquí, esto era un, hasta allá, con güeyes, aquí, este era el camino, de ese tiempo, la gente para, y aquí para allá, llevaban, perigo, todo lo que producían, lo llevaban para Nemocón, y lo cambiaban, para el pueblo, para Chucontá, pero esto era con güeyes, y, y, y los que no tenían güeyes, con, 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 con mullas y caballos, llevaban, el bulto de maíz, el bulto de, todo para Nemocón, ese era, ese era el transporte, antiguamente, de resto, mera pata, y el que era, su burrito, todo, de Santa Rosa, todo, con su burro por la peña, allá por la peña, eso que ahorita, todo eso se volvió de la carne, por allá, casi ya no llega turismo, para los que vienen, así, pero muy poco, ese era el camino, con su burro y su, su mercado, pero como en ese tiempo, no era, cargas de, papa, como ahora, sino, pues hay una roda, papa, y el, el cuarto, la media roda de maíz. Ahorita usted, su merced, nos hablaba acerca, de la romería, cuéntenle a los jóvenes, que no saben, qué romería, ¿no? ¿Qué, qué se hacía, en esa romería, cuando pasaban aquí, por el tren? La juventud, yo digo, no, pues no les puedo enseñar, porque la juventud, hoy vive, con el colegio, con los vicios, con las cosas, y no, ellos se les habla, de la antigüedad, es que, les vuelven en el cuerpo, y ni oídos le ponen, no, la juventud, carambas, como nosotros, si nos criamos, bajo el látigo, y, y, y bajo el aguacero, porque lo enseñaron, a ganarse el pan, como decía mi padre, con la, con los ojos, de la frente, hoy no, si uno les va, a una charla, estas, ellos no les ponen cuidado, la romería era, si ellos se les dicen, no entienden, la romería era, que uno, le nombraba, una promesa, a cualquier parte, a la virgen de Chiquinquirá, o a Monserrate, o al 20 de julio, uno nombraba, a su santo, y, y se iba en el tren, a la romería, ese era, se llevaba, veces de durar, ocho días allá, se iba, uno llevaba, todo lo de aquí, la carga de comida, chivo, envueltos, arepas, todo eso, llevaba uno para allá, y allá, pues allá hay veces, que duraba la semana, allá, pues allá, se iba acabando el comicio, y había comprado, allá algo, y eso allá, le daban a uno, de, para la romería, para quedarse, llegaba uno, y se daban en la estación, y ahí estaba toda esa gente, enviándole a uno, la posada, la posada decía, viene de Morarse, sumerse, así la gente, como hablan en mi pueblo, en todos lados, ay sumerse, ¿para dónde va sumerse, querido? ¿qué se le ofrece sumerse, así es, en Guateco eso, listos, entonces, allá uno, así la romería, le nombraban a uno, la posada, se viene a quedar, sí señor, bueno, allí yo le, allí le arrié en una piecita, y, ¿cuál era la vez? Un junco, junco de pantano, junco, esa era la cama, sí señor, y allá uno, ah, tome, cante, le ha pasado uno, pero no había tanta mugrería, como hoy, cuatro o cinco familias, de distintas familias, hay una tenderete, junco, le alquilaban unas dos, tres pies, eso, todo era, le llegue allá, chiquinquiray, compre el tiple, la vejilía, garrumrum, y así la pasa uno feliz, esas eran las romerías que se hacían, sagradas en ese tiempo, ahoritica, Bueno, Francisco, hablando precisamente de las romerías, ¿cómo era una misa acá en Suezca? ¿En Suezca? Sí señor, una misa, ¿cómo se celebraban las misas acá? ¿Cómo? Siguen celebrando ahoritica, como siguen celebrando, pero el cura hacía, se subía al pulpito, y le contaba uno muchas cosas, sobre las historias sagradas y eso, y la gente le ponía cuidado, ahoritica, al principio del sermón, y la gente está, las mujeres más que todo, acabando el oído, porque si yo no sé, porque acabarán tanto el oído, y la misa, y la misa se acaba en, en ese tiempo no sé, y a misa era misa, En ese tiempo eran los hombres a un lado, y las mujeres a otro, ¿cierto? Todo lo mismo, sigue lo mismo, las bancas por el mismo, en ese tiempo eran repartidos, aquí las mujeres, aquí los hombres, pero casi todo se iban. Y todos se iban en el gantes, ¿no? Para las misas. Ah, sí, eso sí, para la Semana Santa, raro, el que no, el papá que no le compraba, su carta alpargata es uno, solo para el día jueves y el viernes santo, mis padres, eran católicos, mis abuelitos, no se cargaba agua, no se rajaba leña, no se mataban gallinas, no se comía uno, el jueves santo, no se lo comía el viernes santo, todo eso sí sobraba para los perros, era que todo tenía que comerse en el día, no servía para calentar para otro día, eso era muy respetado, todos mis viejitos lo asentaban a uno, mi abuelito, muy católico, él lo asentaba y comenzaba a darle el sermón, lo que sufrió mi padre para criarnos, decía, pues nosotros murió mi padre, bueno, así, a darle una doctrina sagrada y uno le ponía acento, porque él decía, cómo, por qué él se murió, por qué lo juguetean, todo así, se sentaba, uno no lo dejaban cargar un tarro de agua en esos días, lo que era jueves santo y viernes santo, el sagrado, bravo, muchos rezando, el jueves santo al lavatorio, a las dos de la tarde, el viernes santo la esclavación, que entonces le van a mi padre arriba, a la Cruz Alta, allá por atrás del cementerio, arriba, allá lo llevaban a mi padre, a eso, que ese pueblo sí se veía gente, en la procesión, todo sagrado, todo rezando, esa era la semana santa, al salir de la iglesia, en el parque, era la plaza de mercado, no? si, el día es la del parque ahorita, como también era esa época, ese momento, en la plaza de mercado, en el parque, al frente de la iglesia, ahí en ese, ahí en eso, en ese tiempo, se usaba, o fue la plaza, ahí en el parque, que no habían, cuando él era rodeado de esas matas, y después sembraron todas las matas, que después lo quitaron, ahí era la plaza, hubo toreo y todo ahí, y ahí la gente traía sus mercados, y ahí era la plaza de mercado, colocaban los toldos, si, con toldos, con la fritanga, y eso se hacía, que ya todos esos que traían, ya no hay, sino el cuento, y los que eran los fritangueros, ya se murieron, ese era un documento, y venían de todos lados, a vender? los fritangueros, siempre, toda la vida, han sido de chocontá, si señor, allá venía, el finado, se me olvidó ya, y un finado, Carlos, ya casi todos se han muerto, si señor, pero los que venían a traer las fritangas, toda la vida han sido los de allá, no es raro, que venga de otra parte, para fiestas, así que vienen, con dulces, y otras, de resto no, lo de enero, chocontá, y eso es lo que le sobra, y aquí llevan para sesquiles, los lunes, de fritanga, pero ya todos esos fritangueros, ya se han muerto, ya casi nadie, nadie. Usted toca un tema muy importante, y es que también, pues hacían correas de toros, no? ¿Cómo era eso? Pues se hacía, en Dera la Plaza, hacían la, la Plaza de Toros, ahí en la Plaza, hacían el parque, el parque, para el toreo, y por el redor de eso, y como no había, ese caserirío, ni nada, casetas, que venían dulces, traían dulces de esto, de Belencito, traían los dulces, y por fuera, y el cacho, los juegos, eso traían, esos juegos que habían. ¿Qué juegos? Juegos de que traían para las fiestas, bacatela, tantos juegos que traía esa gente, para, para estafar al pueblo, y el cacho, ¿Qué es el cacho? El cacho era una mesa grande, que se juega con una bola, y el número grande era, el 100, y uno apostaba, ahí todo, el grande apostaba las apuestas, un peso, montaba la mesa, era el que montaba la mesa, para, para sacarle al resto, él le pagaba a los que jugaran, se metía de montero, montaba la mesa, en ese tiempo, por ahí, con unos 200 pesos, besos, algunos los dejaban, vendían sus ganados, todos, y los dejaban, y, ni en una casa, se ponían de montero, y cuando los sacaban, los sacaban, y cuando sacaban al pueblo, se llenaban, de plata, pero ese era un peso, esos montaban, la, decían los gariteros, esos gariteros, el que tiraba la bola allá, aplastaba allá, entonces, cuando iba arrimando la gente, así, para segurar, llamaba a la grande, ¿Cuál era la grande? La grande seguraba de 10 centavos, entonces uno, yo, por ejemplo, que era el millonario, montaba la grande con un peso, y les pagaba, todo lo que jugara, de a 10 centavos, las paradas, que ganaban ahí mismo, con los 10 centavos, de hecho, 40, 50, se ganó, 20 centavos, por lo menos, y ahí el garitero, se estaba hasta, hasta que se sostuviera, que acabara la mesa, y ya, jugaba un poco, mientras iba llamando gente, 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 ya llegaban, los ganaderos, de su esca, todos, y montaban, decía, bueno, vengo a montar mesa, ¿con cuántos? Con 200, con 300 pesos montados, se acabó la grande, o sea, la de 10 centavos, llegaba la chica, entonces ya eran 10 pesos, ya, tanto, apuntar un peso, o dos pesos, así más, máximos, eso no había de 5, ni de 20, ni de 10, no se conocían los billetes, en el peso, y los 50 centavos, billetes de 50 que habían, montaba la mesa, eso, al cacho, eso, gente que se iba llena, gente que los dejaban, dos, tres rejes, ahí los dejaban, sentarse en la mesa, eso, ¿cómo era ese cacho? Todo tiene maldad en la vida, todos esos juegos traían maldad, todo eso traía maldad, yo como andaba, como le digo, me fui para Bogotá, y pues ya andaba entre la, entre los venenos, pero no habían rateros, gente que vivían en el barrio, de las ferias, que me fui a trabajar a las ferias, entonces, habían varios que tenían, pues sus juegos, sus vacatelas, Monterau, todo eso tenían, y se sabía cómo se hacía, o qué es, de dos por uno, el Monterau, tiene dos por una, que algunos, con unos a los otros no, eso era un Dau, de ganar, y dos de perder, si se llama Monterau, bueno, eso traían, estaban esa gente, esa gente me enseñaba todo, y yo, póngale el cuidado, y todo eso, mire, así se pierde, así se gana, el, la vacatela, que es con, llena de puntillas, ¿no?, y hay medio cuadro, que es negro, o rojo y blanco, y uno jala una, una bola así, y apunta al negro, o a la puntilla de los colores, y uno, ¡cha! entonces, cuando uno la va con el, el manito, es, ya uno sabe, y apunta, y yo, bueno, decía, pero, sí, pero me ha, tres por una, o, o dos por una, ¿cuál era?, una para él, y dos para, porque ya uno, ya jugaba, como fue, llegaban todos a punta, y uno ya sabe, bueno, siempre los al rojo, listo, entonces allá, como él allá, estoy como esta banca, que estoy yo aquí, eso allá ellos, se decían que movían, todo, tiene manía, todo, se movían, entonces, aquí en esto tienen una, tenían como un trapo, entonces, el trapo lo movían, y ahí en eso tenían unas, unas puntillas, donde, donde la ola se estrellaba, y se iba para el rejo, para el rojo, o por decir, se estrellaba para el blanco, ahí se devolvía la ola ahí, y se iba para, una que llamaban, Moñona, entonces, allá otra puntilla, ahí se trancaba, y se devolvía para los cuatres, así, eso es mucho, el cacho lo mismo, el cacho era la misma, eso todo, mera maña, mera maña, eso era con maña, eso la gente vino, a zanzacar el pueblo, cuando habían diversiones, exacto, que también tenían, pues la vara, que subirse en la vara, todo eso se decía, la vara de premios, pues la llenaban de grasa, para subirse en la vara, ¿alguna vez, tú la oportunidad de subirse a la vara? No, de encaramarnos, pero no, de volvernos nada, eso, pues allá en Guateque, tú ves, eso le montaban arena, todo, pero se subían, se sabían chinos, ya claro, los que principiaban a subir, iban limpiando la vara, y ya cuando, y ya más y más y más, ya los últimos, ya la vara estaba limpia, claro, porque eso le engrasaban, y una vara verde, yo, eso, pues eso se enlizaba, y ponían allá un premio, por ahí, algunos 30 o 40 pesos, fue ahí un radio chiquito, bueno, hay bobaditas, pero todo el mundo se hacía la vara de premio, así pasó, bueno, ahorita, Sumersión nos hablaba de un personaje también muy importante acá en, digamos en Suezca, don Alquimedes, ¿no? Ah, sí, mis compadres también, se fue y me dejó historia, y fuimos históricos, 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 ah, carajo, cuéntenos un poco de esas historias que ustedes vivieron con Alquimedes, con mi compadre Alquimedes y recordar, él no tuvo, fue noviaz, pobre mi compadre, y allá, ¿quién sabe si allá arriba le habrán dado alguna? porque no tuvo noviaz, mi compadre Alquimedes no tuvo noviaz, y como ni qué, ¿cómo le dijera? En nuestro hogar, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, claro que eso él me ganó, ¿para qué le cuento? El novio me ganó, me ganó porque yo sé esto, pero el resto en el matrimonio, allá hubieron 13 hijos y yo hubieron 15, ah, no, él tuvo 15 y yo tuve 15, y como que yo no sé si, hay como que 9 o 11 vivos, y, ah, si era, como él era el único agricultor de aquí, sí señor, eso se sembraba, todo esto, trigo, más que todo trigo, y papa allá para atrás, como él era el mayordomo de aquí, del viejo Jaime Martínez, él ponga a la gente a trabajar y, cuando las cortes, las que cegaban y todo, a las amarradoras y todo, ahí les, ahí les ha cobrado las amarradoras, ah, compadre, fue tremendo, tremendo, muy buena persona, mi compadre Alquimedes, eso, aquí en, muy servicial, y eso, para las fiestas, para el campesinado, Alquimedes, allá, eso le iba a preguntar, en esas fiestas, él era uno de los personajes que, se vestía de mujer, se presentaba, y eso, nos dibujábamos, de todo, ¿chumercé también? Sí, claro, cuente, nos cuente una historia, eso, presentábamos, números, de animales, bueno, cada que había el campesinado, entonces, compadre, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a presentar? Eso, él se hacía sus números, y, era, porque eso era, por ahí, de ocho, ya, dos, quince días, para sacarle, historia, cómo salía uno bien, en el pueblo, eso era tremendo, él, se hacía sus, sus números, sus bailes, sus canciones, pues aquí yo tengo, un foto, cuando fui eso, en el campesino, tocando, bueno, eso, divertíamos al pueblo, lo divertíamos, que fue muy lindo, ese era el campesinado, eso él, hacía sus números, de, con sus güeyes, con chinos, bueno, hacía sus cosas, ¿qué, qué números hacía, qué hizo usted? Eso yo, hacía, varios números que presenté, aquí, y en Sesquilé, bueno, en Sesquilé, o todo en ese tiempo, se presentaban las carrozas, cada vereda, su carroza, sí señor, y uno buscar su carroza, mejor, listo, listo, déle hacer un número, primero presentamos un número, con unos chinos, de mis menores, con un burro, y una zorra, el compadre, y montaba, allá los chinos, con sus canatos, bien, bueno, listo, eso nos ganó, como que chistivo, yo no sé, nos ganó por otro número diferente, bueno, así, bueno, alguna vez, entonces, ya llegué, yo y bueno, dije, cómo hago yo, para ganarme yo, el premio, que eran como que 100 pesos, y le dan uno, como que, algunas dos o tres cucharas, de bueno, así, bueno, dije, cómo lo hago, y ya estaba, en ese tiempo, estaba el alcalde, no me acuerdo cuál es el alcalde, con ese número que presentamos, y ya estaba Villa Patricia, esos, los grandes, esos en su huesca, yo tenía un perro, que lo llamaba Tony, como uno que hay por ahí, amarillo, y como, uno que hay por ahí, amarillo, amarillo, uno más grande que, lo llamaba el Tony, listo, por allá está la engarilla, todo en aquella casa, allá está, del recordatorio, con mi chino, ahí mismo, me dice, mi chino, los dos muñecos, y sus cargas, y todo, vestía al perro, con sus engarillas, no todo, un burro, y él ven de aquí, caminando hasta su huesca, y todo, listos, y estaba Narciso, ya me, no creo cuál es el alcalde, en ese tiempo, pero ese era, yo no me acuerdo, si estaba en el consejo, o qué, y de él, en la clasificar, todos los números, y tal, eso, no había sino el número, del perro, todos esos ricos, todos presenten una cosa, presenten otra, presenten, bueno, y yo con mi perro, y un solazo, y engarillado el animal, con su carga de tamo, que le puse dos costalitos, de tamo y su garilla, sus lazos, no, una, todo, todo que ganaba el perro, por ahí tengo la medalla, que fue el único que me ganó, fue la que, ya todo el mundo, echele ojo al perro, que, que es el, el del premio, salió un señor, un pobre, pues ahí de Villa Patricia, pobre gente, sacó un porquería de perro, zute de esos negros, como aquel, negro, ahí mismo, como era don Narciso, y como era ahí, el barrio Villa Patricia, y el barrio grande que había, que no había, Villa Patricia, no es sino el barrio, Carrizosa, 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 porque ya fui, ya siguieron haciendo barrios, de para atrás, Carrizosa, salió el señor, pobre ahí con su perro, le hicieron su surco, enterraron unas papas, y pasar los números, tal, este sí, el sin, sacó el, no creo si eran como que, mil pesos, el premio y una medalla, ya no, tantos años, sacó el señor, su perro con su collar, su, su jandas bien al pelo, ahí mismo, y luego, lo echó al surco, ahí mismo, dele, se puso a escarbar, listo, don Narciso se llevó, eso hubo problema, hubo problema, sí, claro, porque, bueno, la vida es la historia, es las cosas, sí, 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 cómo iban a dar premios para los grandes, se ganó el premio, el tal señor riquito, por el sacapapas, escarbe papas, este se ganó el premio, como que mil pesos, y toda la gente, los perritos, lo que teníamos, no ganamos, eso casi, hay problemas con don Narciso, porque sí, él metió al campesinado, con el rico del pueblo, se ganó el tal señor, el premio del sacapapas, juega de madre, todos, sí, tomámonos sus cervecitas, casi le pegamos a Narciso, porque nos hizo una jugada, y así plantamos los números, bueno, seguimos pasando la historia, ya pasó el tiempo, ya yo, mis primeros hijos, mi primer hogar, sembraba con mi viejita, jóvenes, pero, todo el mundo, mis amigos y todo, decía, el pacho, porque iba, iba tres años casado, ella ni completar, ni los quince, y yo no completaba los veinte, y había sido padre de cinco, o de cuatro chinos, sí señor, ah sí, hue madre, perro, no, no, sagrado, hasta que mi Dios me la quitó, 57 años duró, tres años le daban, y 57, no, 57 años, y se fue, de 57, ella se casó de los trece, yo no me casaba de los diecinueve, ella era marzuna, el catorce de marzo, y yo el diez, el diez de marzo, ¿siempre ha habido en esa vereda, en ese sector? Casi toda la vida, después, como nos daban casa, sí señor, ya nos daban casa para vivir, entonces, ya comencé con mis hijitos, y yo me principié a desesperar, decía, mi hija, ¿qué voy a hacer yo con mis hijos mañana? Y a los mayores, por ejemplo, y a los mayores, ¿dónde tengo que buscar, donde mi Dios me socorra un lote, para que mis hijos, no me los humillen nada, me los estén sacando? Listo, yo, toda la vida pensé, en cultivar mi familia bien, aquí fue lo que me dio mi compadre, aquí me, que aquí duramos como 50 años, con mamá y todo, y ahí vinimos, después de que nos fuimos, vinimos ahí, el tiempo de erosión se cayó, porque allá, aquí la mayoría, vieron acá, y todos mis hijos ahí, sí señor, en la casa, acá hay la mayoría, otros los hubieron, como que tres en Sesquilé, y otro en La Peña, así, pero, aquí vieron como cinco, seis, ahí, bueno, seguimos así, ya se me cargaron mis suegros, ya, llegaron a viejitos, como ellos no tuvieron hijos, listos, hasta que se fueron, a la tumba, mis dos viejos, mis suegros, listos, yo, hágale sus enterritos, tuvieron hartos, hartos sobrinos, pero en Bogotá, y como eran, ya, allá, esto, ya, cuando ellos llegaron a esto, no, no se hicieron cargo a los viejitos, hasta que se vinieron a morir, aquí, aquí, vine a velar a mi viejo, y encesquilé a mi suegra, y así pasó, ya llegó mi papá, a los sufrimientos, llegó donde echaban, el segundo accidente, bajando una vertical, para sacar carbón, llegó a la esta, siete tiros de dinamita, lo cogieron, adentro del sobracón allá, nos sacaba para arriba, con la yunta, y, la suerte, las cosas históricas, a lo que, como tenía una capa para, ya estaba goteando agua, entonces le metió en un grache, la dicha vertical, la capa, y lo ensartó, lo ensartó, y claro, y a los tiros prendidos, para abajo, para abajo otra vez, siete tiros, ta, 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 y como había agua, o no, las cosas historias, hasta que toquearon, todos los siete tiros, quien contaba, que sacar el carramán, salió vivo, los pedazos, sí, pero salió vivo, le partió ambas piernas, los brazos, y en ese tiempo, era dinamita de la buena, una dinamita, que llamaba Noel, buena, esa polona, chiquita, pero gravísimo, más de la que agricultan ahora, sí, señor, los siete tiros, ambas piernas, listos, mis hermanos todos, yo trabajé, y ahora que voy a hacer, una vez que, listo, no, yo tomaba, jugaba, mi hogar, todo, le decíamos, ¿qué voy a hacer, mi hija? No, mamá, mientras yo viva, nadie se muere, ya, sí, señor, como ninguno de mis hermanos, trabajaba, todos chicos, pues les di su media escuela, aprendieron a rasguñar su nombre, vive por ellos, toda la cosa, hasta cuando, hasta cuando ya, yo llegué a abrirme, mi matrimonio y mis hermanos, comenzaron a abrirse, y consiguieron, y sí, ya mi mamá quedó así, ya con el menor y así, pero les di sopa, hasta que se pudieron defender, y yo con mi esposa, listos, pasamos así, ya que no le dejo casa, nos fuimos para Sequilé, para allá, para qué, para las tres viejas, allá fui, allá me compré, no, carambas, me compré tres banegadas, y media tierra allá, donde es el Acuebuto de Sequilé, donde llaman las tres viejas, eso, montado sobre el agua, porque como yo, allá al pie del cerro ese, compré un lotecito ahí, tres banegadas y media, tierra negra, allá entre el monte, para allá, me fui con mi suegra, mi mujer y mis hijos, los tres mayores, que ya, tenían como entre los once, o los doce años, y fui para allá, allá hice un atajadizo, con chusca, allá los acomodé, allá nos acomodamos, un poco de tiempo, y ya no, entonces ya mis hijos, los que iban creciendo, como siervos, como ellos, no, como cuando llovía, eso era feo, para subirse uno para allá, esos caminos barrosos, no, no, mis hijos, yo si no me vengo, para aquí, papá, yo no, yo no, yo no, no, eso me fue esto, vámonos otra vez, que vamos a hacer, mi hijo, otra vez, devolvámonos para su pesca, ya nos daban casa, pero a pagar al riendo, y así, volvimos otra vez, donde me trajeron mis padres, volvimos al mismo sector, porque en la alienda de San Brano, hoy vinimos a pasar la vida, y después aquí, así vinimos otra vez, donde la historia era esta, algo serio, sí señor, allá, listos, allá quedó, ya devolvimos, 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 para atrás, para atrás, para atrás, pero pagando al riendo, pagando al riendo, y yo con el tema, de que algún día, tenía que, que tener mis hijos, donde ellos, vivieran sin que nadie, claro, tener su propio, su propio terreno, sí, exacto, pasé así, pasé así, pasé así, nos venimos, a pagar al riendo allá, en la vuelta, allá vinimos a pagar al riendo, donde, de José, de José Ruiz, uno que existe en Cacicasco, que lo, lo, lo apodan el buche, si lo conocen, sí señor, José, allá en la casa de los papás, allá vinimos a vivir, pero pagando al riendo, listo, ahí pagamos al riendo, con mi viejita, ya con mis hijos, ya como seis, y así, ya pasó el tiempo, pues algún día ya, esa familia, que a repartir, lo que les hayan dejado los padres, como José tenía tienda, todavía tenía tienda, entonces, pero las cosas, las cosas que no son, y las cosas que no son, las revuelve, hasta donde tiene que venir a morir, o a vivir, sí señor, ahí mismo, un domingo, le voy, mando a la señora Beatriz, a que le pagara, esto, que le pagara el riendo, pero todavía no se completa el riendo, porque manda hoy, tan temprano, a la señora Beatriz, como a las cinco, la mandó arriba, a que, a golpear ahí en la ventana, y a la hija, pero tan raro, y ven a cobrar, y todavía estamos hoy a tanto, no, nada, dijo, ay don Pacho, que no lo dejó dormir, y eso, que pasó, señor, dijo, que José lo mandó a llamar, como, trabajamos en la mina, y ese, para qué me quedará, listo, listo, ahí mismo, allá en la cama, dijo, a la huevo, nos van a repartir la finca, con mis hermanos, que vendo la, mi lote, no me acuerdo, si en ese tiempo, me pidió 70 mil pesos, no me cuento ya, pero 70 mil pesos, tremendo, porque el que más se ganaba, se ganaba, 150, 200, 250 pesos, eso no, no era, de 100 mil, no, eso era verdad, para conseguir, 100 mil pesos, era, tremendo, como muy difícil, para conseguir un millón, eso era difícil, para acuerdar, yo no me acuerdo, cuánto, mi hija de Lote, si señor, madre, yo tenía unas chivitas, mi burro y todo, listos, hicimos, aguardiente, ahí en la cama, mandé por medias, de whisky y todo, jarte y todo, listos, cabían todos, unos parés de paredes, donde era la casa paterna, me los mandó tombar, llevé el abogado, para que me midiera, que ya se murió también, en el abogado que llevé, me marcó todo, contento yo, pero, las cosas uno siempre, cuando es ignorante, la ignorancia siempre, lo tropella, yo no le pisé el negocio, con dientes a dominar, sino, con la idea, de que ese domingo, vendía las ovejas, y bajaba, o que me lo daba, a que se lo tuviera, para dar como fuera, yo contento, jove madre, déle jartar, llevé los hermanos, todo, fue al miento, el compadre Emanuel, me enfiaron unas cervezas, pollo, para hacerles el almuerzo, ese domingo, de contento, de que ya, me mandó tumbar las paredes, y que el domingo, iba a vender, para sentar la promesa de venta, para no comenzar, a arreglar el otro, bueno, contentos, su almuerzo, su cerveza, su vaina, tranquilos, arregle Pacho, que ya, eso, apenas consiga, hacemos la promesa, y le vende el otro, listo, pasó así, ya pasó, tranquilo, marcamos, le tumbé los trazos de pared, esto, le dejé arreglado, el otro, bueno, ya que, contento, y bueno, me dije, mañana toca madrugarnos a ir, que tú vas a ir a mercado, mi suerte es grande, y para ir a comprar, la novedad, eso por ahí, 150, o 200 pesos, uno vea, pero grande, de 100 mil, ni de nada, bueno, la misma jugada, al otro domingo, la golpeada, y esto, dijo, ay, don Pacho, que lo mandó, voy a llamar otra vez, y ese que le dio, tanto molestar, yo, pues ya lo mandó a llamar, listo, bajar a la casa, dijo, ay, que lo voy a solucionar, a la Pacho, y eso, que ya no le vendo, por qué, como no le pisé el negocio, con arros de, nada, sino palabreado, de mayores, pensando que me cumplía la palabra, ay, me dijimos, que no, que no me podía vender, porque que él, la que estaba encabezando, esas herencias, era la hermana mayor, y entonces, que la cucha tenía que, hasta hacerle la escritura individual, a cada uno, y que no, hasta que cada uno tuviera su lote, no le puedo vender, hasta que mi hermano, nos entregue los lotes, hombre, José llora, lo que necesito, es que me sacupe, que no le arriendo, sino este mes, que tenemos que entregar, limpio el terreno, para ella podernos escriturar, llora, ¿por dónde me voy? Ay, carambas, llora, ¿por dónde me voy, mija? A lo que no se roban, se rompe, a trastear, y a dónde conseguíamos arriendo, al fin, me quedaron de arrendar, una casa por allá, al abre, donde, donde Abelardo Cortés, saliendo a las minas, y me arrendaban allá, la casa para ir, fui y le dije, bueno, listos, que tenía que desocuparle ese domingo, y ya fui allá, en el campamento, donde habíamos estado, como habían quitado la luz y todo, arreglar, a poner luz y todo, para ese otro domingo, irnos, irnos ya, allá, allá dejamos electrificado, todo, para entregarle a José, pero allá no me arrendaban, sin tener animales, ni las casitas, para vivir, y el burro para el agua, ya no, mija, yo que, no sé qué hacer, no sé qué hacer, caramba, yo, me principio a desesperar, porque, claro, a ver a mis hijos, andar, y a mandar para la vila, eso, yo me desesperé mucho, pero bueno, y yo no sé, me fui para, ya, entonces ya trabajaba en San Vicente, ya me recibieron en San Vicente, ya trabajaba allá, como a las 7 de la mañana, le hago a mi compadre, es chiquito, mi compadre, el que me es pequeño, allá, como él era el herrero de, de unas minas allá, de donde, como yo, la usaba picas, como que donde, don Juan González, ya era herrero, ya llegó ahí, buenas compadre, qué más compadre, y eso, qué viene a ser, por aquí, no sé qué, por aquí, que a mitad, a madrugada, a desencamar, y eso, bueno, que, me, estaba aquí un tal, Pedro, Pedro Quintero, viviendo ahí, y como aquí abajo, vivía, Luis Rodríguez, aquí en la vuelta, sí señor, pero entonces, eran, era jodido el viejito, entonces, lo llamaba el raspasonas, que eso, el vuelve a una casa sola, ya estaba, quitándose cualquier cosa, las ventanas, cualquier, ¿no puede salvar? Cualquier cosa, entonces, estaba, entonces dijo, llego al compañero, que le mandó a decir a mi papá, que si se quería ir para la planta, porque si no, el raspasonas arranca con las puertas, ya estaba la luz ahí, pero esa casa tenía, 17 piedaderas aquí, muy grandís, se quería ir para la planta, que allá eso, como, todo esto era, todo esto sembrado, todo esto, allá pasa, todo eso era sembrado, no había tal este, de que un patiño cogiera eso, todo eso era libre, sembrado eso, sembramos, pues, yo que mina, ni que nada, me devolví con mi guarapo, para adentro, y dije, mija, yo, que vaya que tiene que ir, hoy mismo tiene que trastear, porque si no, el raspasonas, quita las puertas, quita la no sé qué, bueno, listo, tome mi, venga, que vaya, porque se habían robado las planchas, del estufa y todo, y que fuera que estaba, había sembrado trigo, en la loma, al lado de los rojas, estaba cegando trigo, y que fuera hasta allá, a ver que, que me daba, para las planchas, valían las flanchas, para el rojón, valían 100 pesos, para la estufa, que fuera para comprar las planchas, y acomodada, mientras, después que me mandaba arreglar eso, ahí mismo, yo que mina, ni que nada, empaque, mi hijita, lo que más pueda, empaque, y se vinieron a este lado, a este lugar, y nos venimos a hacer, a hacer nuestro hogar, ahí, entonces, subvertido el leño, mi consuegro, tenía carro, subvertido el leño, tenía carro, y ahí mismo, venga, y, y, y le dejé la razón, con el compadre, los quimedes, para que no fuera, recoger los, los corotos, allá abajo, donde el buche, allá a la vuelta, allá a la avenida, que esa tarde, recoger allá, lo que cupieran el carro, el resto, dejar allá, listos, eso sí, como a las cuatro, bajó, y empaque, lo que le cupo, y al resto, dejé allá, lo que más se pudo, plata, eso, dejé allá, y venganos, venganos para aquí, venganos para ahí, carambas, ahí estaba mi, mi pan de cada día, nos venimos, ya fue cuando, Pablo Torres, jodió que, que esto era baldío, que no sé qué, que acoger lotes, ya nos dieron este lote, que estamos en, todavía en el mismo play, allá, ya llevamos como, vamos para 30 años, tal vez que cogimos esto, pero la escritura, bueno, el patiño nos engañó, con la escritura, con porcentaje, pero no tiene nada de validez, para un préstamo, no, bueno, ya, dele, ya nos hicimos a eso, y nos habían dado, fanegada, 17 metros, a todos los usuarios, pues esto era, sí señor, acá uno, recogimos, 72 usuarios, que cogimos, todo esto, todo lo que se ve encercado, cogieron los lotes, muy yo me tocó aquí, como yo ya estaba ahí, posesionado, pero, no había sino esa casa, no había nada de casa, y nada, nada, yo ahí sola, ahí sola, ahí nos acomodamos, que la escritura, que la, nada, la hora que no ha llegado, la hora, ahí nos engañó patiño, que la escritura, esto no es escritura, con porcentaje, como se la hizo el compadre, al que me decía, no, eso no, como esos gringos, vinieron y pusieron las minas, y que esto es mío, y esto es mío, se murieron, y ahí quedó de nombre, San Vicente. bueno, don Francisco, que la vida, de hoy en día, es la suya, disfrutar, vivir, estar tranquilo, ya, ahí siguió, mi destino, parar a mis hermanos, vivir con mi esposa, vivir con mis hijos, hacer mi vida, seguir luchando, nunca, llegamos, a hacernos un roce, de ningún mal, hasta que mi Dios, me la quito, si señor, hasta que ella se fue, pero como fue, un hogar tan joven, un hogar tan comprendido, y algo otros, que quedan vivos, a los dos meses, tres meses, y así acabó, la viveria, los estados, no, yo no, no me la puedo arrancar, no, porque, hicimos un matrimonio muy lindo, sí, claro, lindo, lindo, sobre todo, en mi hogar, en mis hijos, en la comprensión, y así vivimos, hasta, y seguimos viviendo, que sea, hasta cuándo, así es, ya, pero yo, amparo a mis hijos, claro, ¿cómo se llaman, sus hijos? eso, uno, el mayor se llama, Ernesto, el otro, se llama José, el otro se llama, Germán, el otro se llama, Rubén, de los hombres, sí señor, la otra, se llama Cecilia, la otra María, la otra Yolanda, ¿cuál es la otra? todas, pero ya, todas con su hogar, cada una con su hogar, y aquí estoy con, con una de mis hijas, él la que ha visto por nosotros, en, en las buenas y en las malas, ella, aquí, ya mi Diosito, como se me cayó allá, entonces ya vino, este, que fue el alcalde, caramba, se me olvidó, Nelson, Nelson, ya vino esto, como ya se precibió a caer, todo eso allá, y que me iban a trasladar, que no sé qué, como se cayó, todo eso allá, vinimos, y entonces dijo, aquí miramos, entonces dijo, lo único, Pacho, que puede hacer su casa, es aquí, es la parte, que se ve como más firme, aquí estamos acumulados, seis tíos, acá uno le hizo su piecita, todos vivimos en Jogón, allá abajo en la vuelta, vive José, los otros viven en Suezca, todos no viven de arrimados, nadie los saca, nadie los censura, solamente que un día, llegue, o en Patiño, a tumbarnos, ay nos quitaron, que a los 17, que sufrimos con esto, que nos daban casa, nos trasladaban, pero quién sabe, si será la casa, que nos tienen, comprada en Suezca, o en dónde, porque la casa, si tiene uno comprada, pero no se sabe en dónde, nada, ahí está, sí señor, que se acabó, que el municipio, no tiene presupuesto, ahí estamos, ahí estamos, don Francisco, muchísimas gracias, por haber estado acá con nosotros, dando la posibilidad, de hablar con usted, sí señor, muchísimas gracias, si el tiempo no es más, ahí le cuento, hasta dónde, claro, cómo ha sido mi vida, y cómo es que, que estoy levantado, exactamente, porque infortunadamente, el tiempo en televisión es corto, entonces, pues hemos cortado acá, pero a ver si, en alguna otra oportunidad, tenemos la posibilidad, de venir y seguir hablando, y volver a dialogar, claro, sí señor, pero eso es el diálogo, cómo, fue, mi levantamiento, para estarlo de aquí, para aún este municipio, don Francisco, muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes, y que esta vaina, tal vez, alguno lo escuche, y, 90 mil cosas, claro, sí señor, así es don Francisco, muchísimas gracias, y por supuesto, a todos los televidentes, hemos estado acá, con don Francisco Uribe, un personaje, memoria de nuestra identidad, en el municipio de Suesca, contándonos sus historias, y dándonos a conocer, sus vivencias, nos vemos en un próximo capítulo, y no se despeguen, de TV Suesca, nuestra identidad, y no se despeguen,